y en el trap estoy más pegado que estos giles cuando boxean acá hay mucho floro, acá todo pa' la brea this is little young trap my nigga que hagamos pelea no te hagas el payaso que está caliente en la brea y en el trap estoy más pegado que estos giles cuando boxean acá hay mucho floro, acá todo pa' la brea this is little young trap my nigga que hagamos pelea no te hagas el payaso que está caliente en la brea ya, quiere que tenga trap y ahora saque para que vea que no se me hace difícil lo que si usted clavando cada palabra dime que lo que es el real trampa o bueno que fue a mi no me bancas tampoco los de mi crew que si no te avanzamos y deja de ver la luz todo esto pecando estará un par de volumen puro falta de actitud nigga I don't fuck with you muchos ojitaban esa boca floja ahora me miran esos son rojas no ven adelante mío porque saben que mi zona está roja ya, que mi zona está roja ya, 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 muchos palabras poco floro hay aquí muchos que textean no saben ni que decir soy uno guanapio, otro de guanapio, hoy quemado primo, soy anakin purpley 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 yeah purpley purpley yeah y en el trap estoy más pegado que to' eh y en el trap estoy más pegado que to' giles cuando boxean acá, acá hay mucho floro, acá todo palabrean y si espero de entrar manique que hagamos pelea no te hagas el payaso que está caliente la vea sacando un hit cuando yo quiero tu equipito yo lo tengo de trofeo no le metes pleno tú le metes feo no te hagas el fio el aguacate noqueo no le metes como Ikeo aunque tú creas que sí yo, ni siquiera es ni feo encárgate tú de la policia yo trappin on trappin, trappin bitch, trappin on trappin make me rich trappin on trappin, trappin bitch, trappin on trappin make me rich yeah pero y en trap manique yeah yeah es levox yeah okay with red v c with red v c okay this one is pero y en trap manique you get me yeah art trap yeah yeah b b y y y do